No queremos generalizar, pero Fire Emblem Engage maneja muchos elementos cliché de la saga. Intelligent Systems hizo a un lado lo experimentado con Three Houses y se fue a la segura con elementos que pueden tener hartos a varios entusiastas de la saga. El típico protagonista con amnesia, quien resulta ser el elegido, un dragón malvado como antagonista y reinos en guerra son elementos que se han reciclado ya en porciones absurdas. El elemento que nos quiso vender Fire Emblem Engage desde su primer anuncio es el regreso de protagonistas de entregas pasadas. Si conoces a Marth y el resto de los héroes, entonces sentirás el cariño que busca entregar desde sus primeros minutos. Los emblemas ofrecen un bono de poder muy significativo. Es un sistema que roza el borde del balance del combate, pero vaya que le da una bien recibida variedad. Cuando una de tus unidades muere en esta modalidad, realmente muere, pero hay una forma de recuperarlo. Tienes la opción de regresar en el tiempo. Fire Emblem Engage no es fácil de entender, pero si le das su tiempo, verás que se trata de uno de los juegos obligados para todo dueño de un Nintendo Switch. Fíjate whoiği de Navidad Fíjate Fíjate